Y a las 7 de la mañana, 7 minutos, vamos en vivo con Noticias Caracol en Desarrollo. Nuestros periodistas están listos y comenzamos con más información de esa advertencia que hizo Migración Colombia sobre las irregularidades de reconocidas empresas de transporte y turismo que organizan viajes en terminales de garaje. Juan Carlos Pardo, adelante con la información. Se trata, Catalina, de una carta enviada por Migración Colombia a la Superintendencia de Puertos y Transportes en la que le advierte que ya hay algunas irregularidades en zona de frontera, especialmente con el tránsito de vehículos de transporte, buses especialmente, llevando pasajeros. Pues, según Migración Colombia, esto fue advertido. Según el superintendente, esta advertencia fue acogida y se tomaron controles. Inclusive se hizo un programa, se desarrolló unos planes para contrarrestar este fenómeno, pero, según la superintendencia, el ministerio no avaló. Migración Colombia reveló esta carta fechada en marzo pasado, en la que el director Christian Kruger le advierte al superintendente lo que estaba sucediendo. Hemos detectado que empresas transportadoras como Coopetran, Omega, Rutas de América, Expreso Bolivariano, Viajes JMJMSAS, Tour Elite, Internacional, Naranjo Tour, a través de puestos de venta informales y terminales instaladas en lotes y garajes, embarcan y desembarcan diariamente entre 3.000 y 4.000 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, incrementando de 25 a un 50% el valor de los tiquetes por persona, comparativamente con el costo de estos en terminales de transportes de Cúcuta. Y frente a esto, Migración Colombia solicitó... Agradecemos a usted evaluar la adopción de acciones de inspección, vigilancia y control que permitan resultados eficaces en el manejo del fenómeno migratorio. Tres meses después, la superintendencia de puertos y transportes, a través de este documento, le contesta a Migración Colombia indicándole que ya le había enviado al Ministerio de Transporte un paquete de medidas dirigidas a solucionar la situación en zonas de frontera, pero que no recibía respuesta. Remitió al Ministerio de Transporte el borrador del decreto con el cual se había comprometido. A la fecha de hoy, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado sobre el mismo. La superintendencia sostuvo que a la fecha el Ministerio aún no contesta esta carta en la que le propone soluciones al problema. La pregunta es, ¿y dónde quedó este paquete de propuestas enviada por la superintendencia al Ministerio de Transporte? Información desde el norte de Bogotá, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.